Es necesario que el momento de tomar... Llegó puntual ante los legisladores. El juez Miguel Ángel Arguello pidió la semana anterior reprogramar para este martes su entrevista como aspirante al puesto de Fiscal General de la República. Algo que tiene el Fiscal General... Contó con los mismos 30 minutos que el resto de candidatos para exponer las razones por las que, según él, es apto para el cargo. Aunque los diputados no lo cuestionaron luego de la entrevista, Guillermo Gallegos insistió en sentirse sorprendido ante la decisión del juez por dar a conocer hasta el 3 de diciembre la resolución del caso Flores, fecha en la que debe iniciar el periodo El Nuevo Fiscal. Yo no sé qué es lo que pensó el juez, ¿verdad? Sobre esto. No se lo quise preguntar porque no era algo pertinente a la entrevista. Pero sí es un dato bastante que uno lo deja. Bueno, y aquí realmente qué pretenderá él, ¿verdad? Pero sí es curioso. Alberto Romero de Arena dijo sentirse satisfecho al finalizar las 72 entrevistas, esperando que el proceso no sufra mayores retrasos. Ya está todo completo. Nosotros nos reunimos el lunes para ya preparar el informe y entregarlo el martes a la Comisión Política. Nosotros lo hemos dicho desde un inicio. Nosotros el martes estaríamos entregando el informe y ya el martes la Comisión Política podría comenzar a hacer ya el estudio correspondiente. Se habla de un promedio de 10 nombres que serían presentados la próxima semana ante la Comisión Política, aunque aún hay ciertas inconformidades entre quienes integran esta subcomisión. Nos hacíamos una pregunta a los miembros de la subcomisión que si no vamos a tomar en cuenta las entrevistas, si no vamos a tomar en cuenta los currículos que hemos visto, y sencillamente vamos a decir, aquí están las inhabilitaciones, aquí está la información de los atestados solicitados a las instituciones, y estos son los que no pueden, ¿y cómo quedan las entrevistas? El lunes decidimos si presentamos lo que quedó o hacemos una propuesta, que de hecho hay que llevar por lo menos unos 5 o 6 nombres, si hacemos una propuesta concreta cada partido. Ninguno de los diputados se atrevió a adelantar si el juez Miguel Ángel Arguello pudiera estar entre los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa del proceso. Cristóbal Ayala, Meganoticias 19.